Que a veces, a veces, a ese tipo de gente así, a ellos les gusta agarrarlo vivo para humillarlo y meterlo en una cárcel chiquitica que sufran, como están haciendo con el Chapo Guzmán, que la cárcel donde está el Chapo Guzmán en Colorado es del tamaño de un parqueo de un vehículo. Y el Chapo, ya han dicho que está loco, porque eso es para poner a cualquiera loco. Entonces, este tipo, finalmente los norteamericanos hicieron lo que hicieron con Osama Bin Laden. El cadáver, que estaba prácticamente destruido, lo tiraron al mar. Mucha gente se ve en contra de esos malos, pero los norteamericanos lo hacen para que ustedes tengan una idea, porque ya ellos han cometido en el pasado errores, con casos de personalidades y figuras que tienen su simpatía, buena o mala, pero tienen su simpatía, son líderes. Puede ser que dentro del mar, pero son líderes. Entonces, para que no haya un sitio de peregrinación, porque si se dice, bueno, mire, este tipo, Abu Barbadadi, está enterrado en San Pedro, por ejemplo, la gente va y le lleva flores y peregrinas, los que son simpatizantes, y van a querer ir a esa tumba, como van, por ejemplo, a la tumba de Pablo Escobar, que van miles y miles de personas. Es la tumba más visitada del mundo. Entonces, en esa peregrinación puede surgir cualquier cosa, porque es un ídolo. Para que no haya rastro, ellos lo tiran al mar. Oigan eso, una cosa que se ve bárbara, que se ve que la familia, pero que esos tipos han cometido tantos crímenes y tan atroces, porque ellos mataron muchos norteamericanos, volándole la cabeza y después lo firmaban, y se lo presentaban al mundo. Y uno entiende esas cosas, porque nada más no es de qué. Y es verdad que los norteamericanos han cometido grandes crímenes y han violentado todo tipo de normas, y han hecho muchísimas cosas malas, pero tampoco una cosa justifica, una cosa mala, siempre lo he dicho por aquí, una cosa mala no justifica otra cosa mala. Y ya el Estado Islámico, que estaba muy diezmado, porque al principio parecía un grupo muy fuerte, que iba a dar muchas carpetas, porque eran fuertes, eran 30 mil y pico de soldados, bien armados, porque esos son engendros que provocan los mismos norteamericanos, porque el grupo Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, lo crearon los norteamericanos, porque Osama Bin Laden fue opuesto a la invasión que hizo Rusia, a la antigua Unión Soviética, a Afganistán. Los rusos invadieron Afganistán durante ocho años, del año ochenta, setenta y nueve, ochenta, hasta los ochenta y pico. Y entonces, Osama Bin Laden era contrario a ellos, y los yanquis los respaldaban. Ahí eran aliados. Osama Bin Laden estuvo muchísimas veces en Estados Unidos, era un aliado de los norteamericanos, pero después le viró a los norteamericanos, y cometió todo tipo de actos terroristas en contra de los norteamericanos, y planificó actos terroristas en Estados Unidos, que el último gran acto terrorista fue el derribamiento de la Torre Gemela, que por eso es que el terrorismo venga de donde venga, hay que rechazarlo y condenarlo, porque en los actos terroristas mueren personas inocentes, mueren niños, mueren ancianos, gente que no tiene que ver con una cosa, y los terroristas en eso no tienen que ver. Entonces, ese grupo Estado Islámico fue un desprendimiento del grupo terrorista Al-Qaeda, de la red terrorista Al-Qaeda, apoyado por los Estados Unidos. Y entonces, ya ustedes saben la historia de eso, terrible. Bueno, pues, ese grupo está prácticamente diezmado. Hubo un momento que secretario de Defensa y el jefe de la CIA, León Panetta, uno de los grandes estrategas norteamericanos, había pronosticado que la guerra con ese grupo podía durar 30 años para ello eliminarlo. Pero hagan eso de tan fuerte que se veía el grupo. Pero, parece, parece que, ustedes saben que los norteamericanos tienen un poderío militar extraordinario con todo tipo de tecnología. Y, miren los drones, que ellos, por ejemplo, cuando mataron a Osama Bin Laden, Barack Obama, Hillary Clinton, estaban en un monitor viendo todo el operativo. O sea, el operativo estaba desarrollando en la práctica, en, 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 en Pakistán, que fue en Pakistán que mataron a Osama Bin Laden, los rodearon en una casa que estaba hasta con varias mujeres y varios muchachitos. Y, y, y Osama Bin, eh, Barack Obama y Hillary Clinton, desde allá, observando todo el operativo. Y eso le dice a ustedes hasta dónde ha llegado la, 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 la tecnología en términos de guerra y en términos de acciones militares, los drones. O sea, un avión no tripulado va y te mata al mismo sitio donde estaba un objetivo y ellos controlándolo a través de un monitor. Que eso hicieron ellos con Gaddafi, el líder libio. Un drone fue el que pudo ubicarlo. Pero bien, sí, es un drone.